Y decimos este momento de oración de este lunes, antes de irnos a acostar y a dormir. Demos gracias al Señor por este día, por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, divinos Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, llegados al final de este lunes, que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos el Salmo 85, oración del pobre ante los problemas. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Señor, bendecirán tu nombre. Grandes eres tuyas y maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia que la vea a mis adversarios y se avergüence. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los César Onicenses. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Palabra de Dios. Rezamos el cántico evangélico, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para nombrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Envocación a la Santísima Virgen María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración del cielo y tierra, generaste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Señor, esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A dormir, buenas noches, a descansar.